Don Roberto Mora es el director de la Escuela Unidocente del Brujo en Pérez Celedón. En esta institución estudian 17 niños, desde materno hasta sexto. Esta escuela es una de las zonas que más sufrió con la tormenta tropical NEIT en 2017, pero salió adelante en medio de ese desastre natural. La Escuela del Brujo está ubicada más o menos a unos 30 kilómetros de aquí, del lugar donde estamos. Fue una situación bastante difícil, como dice usted ahora, para lo del NEIT, pero gracias a Dios y el esfuerzo de todas las organizaciones, pues ha sido posible ya restablecer de nuevo el paso en esas zonas, y entonces ha estado bastante bien, digamos, después de que ya se restableció, pues hemos estado bien ahí en la zona y no ha habido mucho problema. Aunque el director de este centro educativo es claro que ellos se encuentran muy atentos a cualquier situación que se pueda presentar en el paso, principalmente con las primeras lluvias. Pero sí tiene uno siempre el pendiente, porque la escuela está muy cercana al río, y hay un paso por ahí que todavía tiene dificultades, que siempre uno está como con la zozobra de qué irá a suceder en caso de algún aguacero fuerte, de una situación así. Siempre lo que yo agradezco mucho ahí es el esfuerzo de los padres, que siempre están pendientes también por la seguridad de los niños, y dado un caso, las medidas que hemos tomado es que cuando llueve muy fuerte, entonces que mejor vengan y los recojan, aunque no sea la hora de ellos salir, porque es mejor evitar una tragedia. Diecisiete estudiantes forman parte de la Escuela del Brujo. Soy unidocente, sí, en este momento tengo cinco grados, hay uno que no tenemos alumnos. Es un poco difícil, ¿verdad?, porque de ahí el tenerlos todos en una sola aula a la misma hora, tener que atender desde primero y sexto, que son, digamos, como los que más se le dificultan a uno, porque siempre representa un gran reto, pero de ahí le vamos haciendo frente a la situación. Uno de los elementos que destaca este docente es la entrega de los estudiantes y los padres de familia en esta zona. De hecho, este año, ahora, un día de estos que me reunía con los padres, les decía que en realidad estoy muy contento porque los chicos, a pesar de todas esas circunstancias, pues manifiestan un gran interés por el estudio y los resultados que hemos obtenido en este primer periodo, pues han sido bastante buenos. Entonces, yo les expresaba a ellos que eso se debe precisamente al trabajo en equipo. Los padres han estado bastante anuentes a la colaboración, a ayudar a los niños y, pues, el resultado ha sido exitoso. La Escuela del Brujo, un centro educativo con diecisiete pequeños que quieren aprender. La Escuela del Brujo La Escuela del Brujo La Escuela del Brujo La Escuela del Brujo